A los preciosos de Infarto en Todos, por la compra de un aceite precio 1, por 900 mililitros, te llevas un panetón precio 1, por 800 gramos, a 2 soles de venta. ¡Vamos! Y para combinar bien este plato, no hay nada mejor que disfrutarlo con una rica Inca-Cola heladita. Con Inca-Cola, da más gusto.